Aquí me tenéis ¿Veis? Es que le puse esto ayer Para que no se me estropeara Porque la vamos a descuartizar Hoy vais a ver A mi famosa Calabaza Como la descuartizamos Ahí Este me voy aquí Pobrecita, ¿no? Me da lástima descuartizarla Pero Hay que hacerlo Porque Me va a venir muy bien Para hacer una lenteja Y para hacer una crema De calabaza Y todas esas cosillas Hola Que recuerdo más bonito Hola Hasta el año que viene Para hacer otra de otra manera Y ahora vamos a descuartizar Mira Desuartizamos por aquí Una película de psicosis Así la vamos a dejar Con el cuchillo Con el cuchillo puesto Así Ala Que malvada, ¿eh? Ay, Dios mío Vamos a descuartizar entera A la pobre Estamos descuartizando Una calabaza Y anda que no va a venir bien Además Tiene una pinta La calabaza Ahí está De buena Pero De las buenas Buenas, ¿eh? Hoy es día de difuntos ¿No? Hoy fue día de todos los santos Y hoy es de todos los difuntos Pero yo quiero que alguien me aclare una cosa Si el día de Halloween fue el día de los muertos Como que hoy es el día de los difuntos Si los difuntos son muertos, ¿no? Porque alguien me lo explique Porque yo eso no lo entiendo Ay, estamos cortando la cabeza A la pobre calabaza Y a mí que ya no me ha quedado el trocillo Tira, tira, tira Su, 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 su Vamos a ver si la podemos abrir ya Ay, mirad 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 que calabaza más buena ¿Mmm? Es que calabaza Mira Parece una careta Pero bien molequitos de este Es que se pudre Si no es que se pudiera Si no es que se pudiera La podría dejar Pero es que se pudre ¿Mmm? Bueno Vamos a quitarle Vamos a empezar con esta Esta la vamos a dejar aquí Mientras ¿Mmm? Ahí Puestecitas ahí Que se vea bien Mirad ¿Veis? Ahí Puesta ahí Y esta la vamos a ir descuartizando Poquito a poco Este cuchillo es muy bueno Para ajustar la calabaza Estamos descuartizando La calabaza Ya saltó por ahí Ahorita Ahí está Uy Este cuchillo que corta muy Y también que corta Que te va a cortar Vamos Vamos a ver que tal corta esto Vaya hombre Resulta que corta mejor que el cuchillo Olé Porque puede pasar todo el día Pelando esto Escucha que guay Mirad Mirad que guay Olé 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 Qué guay Mirad tú Qué guay Olé ¿Eh? Ahora Sin cáscara Bueno, la vamos, así la vamos a hacer todas Todas, toditas, todas Vamos a empezar al revés, así ¿Veis que corta bien? La clancilla Ahí, un cachote Ahí tenemos uno Bueno Ahí tenemos otro No vamos a tardar, no En, en, en En partirla No vamos a tardar, no Pero a esta la he cortado yo Toma ya Ahí Y ahora otro por aquí Yo no sabía cortar la gravaza Me enseñó a mí A cortarla Y a freírla La calabaza Me enseñó ella también Oye, yo estoy grabando, ¿verdad? A ver si es que no voy a estar grabando Ahí Ahí, toma ya Mira que calabaza más estupenda ¿Veis? Vamos a quitarle todos los rabinchos Esto Como si Como si era así Le quito toda la carne Vamos a cortarla con la mitad Y así Casi la tengo ya a la mitad ¿Veis? Hola También la enteja Con calabaza ¿Qué voy a hacer? Anda Con calabaza de temporada ¿Eh? Hola ¿La voy a cortar con la mitad? Bueno La voy a dejar ¡Ay! Está resbalada Cuando pillan lo Lo de esto Pues ya cuesta más trabajillo De meterle la ¿Veis? Tiranita Na 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 Hmm Hmm Wow Ah ahora te vas a tocar vamos ahora te voy a cortarla así, yo creo que termino antes yo creo que termino mucho antes tengo que ir a comprar pan dos, pero primero voy a dejar la lentejita a ver si tuviera una muchacha de aquí abajo voy a poner las croquetitas y unas croquetillas andando aunque no te quedes tú con el cuchillo también termino pronto andando a viento tampoco que tarde mucho ahora vamos estamos descuartizando una calabaza ahora otro cachote por ahí este no le he quitado yo la pelucilla quítala quítala qué calabaza más buena, eh qué calabaza más buena ay que me pica la nariz que me pica, que me pica que me pica la nariz mira mira toma ya ahí oye toma ya trozo otro trozo esto lo vamos a pelar con esta con tres lo que pasa es que no lo que pasa es que va a hacer con esta ¿verdad ? ah okey eso m lo que pasa es que va a pesar que no se es mi madre honduras cool tío Bueno, no, pues ya está Ahí Vamos a ver Con lo buena que está la crema de calabaza Esa es una cremilla de calabaza Vamos Con unos picatostes Voy a hacer una cremilla de calabaza Con unos picatostes Que verás tú Para saltárselas a uno de las lágrimas Pero picatostes pequeñicos De los pequeños, no grandes Chetita Ahora Media calabaza Ahora es más Mirá, qué lástima Me da lástima Le cortamos primero la cabeza Le cortamos primero la cabeza Que le corten la cabeza O guardáis la película de Oso, que no va a querer que le corte la cabeza Ay, mira Movicito Movicito Míralo 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 Ay, Dios mío Y era más de uno Uy, la chalaísta Ay, cómo está, está muy Pues sí, por qué no Más vale esta chalao Que no está tan puesta Lo que hoy día Ya le hemos pelado los flequillos Miren que se le han quedado los flequillos ¿Veis? Se le han quedado en nada los flequillos Ahí Ahora, ahora a captarle La boca Se le han quedado los dos dientes Mira ¿Quién necesita una dentadura postiza? Ahí, ahí Vamos a ver Lo he hecho al revés Hay que hacerlo así ¿Veis? Y yo lo he hecho al revés Ajá Y ahora sí Ya tengo otro trozo Ajá Pues me va a venir de maravilla ¿Y sabes qué voy a hacer también? Un puchero de calabaza Vamos a pillar al revés Normal que llegue a cortar Digo yo Un puchero de calabaza ¿Estará bueno un puchero de calabaza? Eso es eso también Uy, esto no está Ahí Otro cachote Y esto lo vamos a dejar Y voy a cortar los dos dientes Parece que estoy descuartizándolo de verdad Ahí Ahí Bueno Pues ya habéis visto Cómo se descuartiza Una calabaza de Halloween Que parece también Una película de terror Pero mira Qué montón de trozos estoy sacando De calabazilla Que no está la cosa para tirar Pero para más Está la cosa Por menos para tirar Vamos a hacer otra vez aquí que no Esta mañana hacía bastante fresquito Así nos ponemos malos ¿No se va a poner uno malo? Esta mañana con un calor Esta mañana con un calor Con un fresquito Pero frío Que me tiene que dar la vuelta Digo me voy Porque es que si no me voy a poner mala Pues que luego te lias a sudar Andando Te lias a sudar Y andando Bueno ya me queda este trocico Ya nada más de la calabaza Así que ya os voy a dejar Ya habéis visto Cómo se hace Miran que ha quedado Nuestra calabaza Pobre Miran que ha quedado Ahí Le voy a congelar Una pulita También Le voy a congelar Miran Es lo que ha quedado ¿Ven? Tananita Mira Tan espiosa A congelar No la voy a dejar aquí metida En el de este Porque congelar No la voy a congelar Miran ¿Ven? Que hermosura Esta perro es De calabaza Voy a cortar esto Y voy a ponerlo aquí Para que pueda taparla Para que así yo pueda taparla Así no lo voy a poder tapar Tengo esta otra Cachotillo Ahí Me gusta rever Ahí Así se me Así se me Así me cuela ¿Ven? Ahí Vamos a ver Si me da para taparla Si me da para taparla Veremos Si no tengo que gastarla Más chiquitita Digo que sí ¿No? Yo que sé Con espiosa Pero ¿Crees que no? Voy a intentarlo A ver Ahí Para que no se me estropee, para cocinarla, para cocinarla estos días. Ya la tengo ahí para cocinarla estos días. Y ahora voy a guardar esta poquita, un contrasto, debe quedar un poco, para hacer ahora el putajillo de lenteja, en vez de echarle zanahoria, le echo calabaza, que está muy buena también. Más buena que con la zanahoria esta. A mí por lo menos me gusta más, ¿eh? Voy a quitarle este trozo, que a mí no me gusta. No me gusta este trozo. Bueno, hasta ahora. Bueno, hasta ahora no. Ya está descuartizado. ¡Hasta luego!